Del 3 al 14 de mayo, se realizará la cuarta Copa Club Los Reyes de Básquetbol en Coatzacoalcos, expresó su organizador, Cupertino Reyes, Quinteta Severacruz, Oaxaca y demás estados del sureste del país, serán parte de la edición para siete categorías, las cuales van desde la Chupón hasta la Juvenil. Se cerró las inscripciones, son 36 clubes, aquí viene Catemaco, viene Salina Cruz, todo lo que es la zona azul, estamos hablando de mil atletas que nos van a visitar en la cuarta Copa aquí en Coatzacoalcos. Apunto que se prevé un alto nivel de competencia en el certamen, que tiene como objetivo promover la práctica del baloncesto. El nivel está muy bueno, muy competitivo, sí, muy competitivo y pues gracias a Dios está saliendo bien la cuarta Copa y hay mucha demanda, entonces ya se re-inscripciones porque ya no hay espacio, ya no hay espacio, pues estamos esperando nada más que llegue para el 13 y 14 de mayo. Los partidos se desarrollarán en las canchas de la Unidad Deportiva Margarita Maza de Juárez, La Noria, El Gimnasio 20 de Noviembre, ETI 19, INAPAM y la Escuela Primaria Francisco Javier Mina, Enrique Martínez, RTV, Más Soportes.